Muy bien maestros, pues un saludo entonces a todos ustedes, bienvenidos maestros de todo el Perú, somos más de 100 maestros conectados en la sala, algunos que faltan incorporarse, un saludo a todos ellos, a todos los que verán también este video en diferido, que por distintas circunstancias, pues no pueden entrar a clase en vivo. Bien maestros, pues el día de hoy es nuestra primera clase introductoria y en esta primera clase introductoria maestros, vamos a ir con un ejercicio práctico de algunos exámenes y entre ellos el examen de ascenso, que ha sido uno de los exámenes más difíciles que ha habido hasta el momento, bien, he revisado muchos exámenes, trabajo con muchos exámenes y ha sido uno de los exámenes un poquito más complicados, pero no imposibles, bien. No imposibles, pero sí con mayor complejidad. Así que, pues con ustedes vamos a ese nivel, ¿no? El de mayor complejidad, para que luego, pues, no haya dificultades. Entonces, tienen ahí ese material, se les ha enviado al grupo y, este, van a, esto nos va a servir también como un termómetro porque son varias preguntas de distintos temas que vienen en el examen. Entonces, esto nos va a hacer recordar cómo vamos en los temas, dónde tengo que fortalecer y dónde tengo que, pues, a lo mejor, este, buscar más información, bien. Bien, el chat siempre va a estar abierto para, este, las preguntas. Yo voy respondiendo conforme vamos dando también los espacios. Bien, entonces, es verdad que aquí van a salir, o sea, en las mismas preguntas salen los temas. Es verdad que ahora, en esta primera clase no me voy a detener propiamente porque va a ser como un termómetro, bien. Luego ya iremos a profundidad tema por tema. Pero, vamos a ver cómo estamos, cómo vamos y cómo hubieses dado el examen, ¿no? Que si te hubiese venido esta pregunta. Miren, tenemos aquí. Durante una actividad de análisis bíblico, los estudiantes van a analizar la historia de Jonás. A continuación, se presenta el pasaje en el que se están centrando los estudiantes. Este es el pasaje que tenemos, ¿bien? Bueno, obviamente dice, ¿no? Yavé mandó a Jonás a Ninive, la palabra de, bueno, aquí está, sería aquí, ahí. Para que no nos confundamos, esto está aquí, ya, ahí. La palabra de Yavé fue dirigida a Jonás. Levántate, vete a Ninive, la ciudad grande, y predica contra ellos porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yavé. Descendió a Jafa, donde encontró un barco, y se embarcó para irse con ellos a Tarsis. Pero Yavé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba a hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su dios. Después se dijeron unos a otros, echemos suertes para saber quién nos trajo ese mal. Echaron suertes, y la suerte cayó en Jonás. Entonces empezó a decirles, soy hebreo y temo a Yavé, Dios del cielo, que hizo el mar y los continentes. Llévenme y arrójenme al mar, y éste se calmará, porque sé que por culpa mía les ha sobrevenido esta tempestad. Luego, llevando a Jonás, lo tiraron al mar, y el mar calmó su furia. Bueno, maestros, una cosa importante, yo les recomiendo que tengan un cuaderno de apuntes o una hoja, pero que les sirva. Porque yo a medida que voy explicando los temas, voy a ir dando estrategias y tips. No voy a dedicar una clase, a ver, hoy es tips. No, a medida de las preguntas van saliendo muchas. Entonces es importante que usted vaya tomando nota, porque eso le va a servir para cualquier pregunta. Bien, entonces yo sí les animo a eso. A veces nuestra mente es frágil. Entonces tomen nota de las estrategias o preguntas que van saliendo. ¿Saben por qué? Porque en las preguntas se van a dar cuenta que a lo mejor yo voy dando información de otros temas que se relacionan. Por ejemplo, ¿qué información les quiero dar de este tema que ya les puede servir? Número uno, si en un examen viniera, el docente quiere trabajar el tema de la misericordia con un libro del Antiguo Testamento, Jonás. ¿Ya? ¿Ya? Miren, por ejemplo, ya salió aquí información importante. Como yo les digo a los maestros, ¿no? Esto es oro en polvo, ¿bien? Que no lo van a encontrar fácilmente. Yo les doy las estrategias, maestro. Tengan eso en cuenta, porque ha salido una pregunta así. Si el docente quiere trabajar el tema de la misericordia con un libro del Antiguo Testamento, esto va a ser el libro de Jonás, y en esto hubo equivocación alguna, ¿no? Porque el libro de Jonás es un libro que habla de la misericordia. ¿Por qué Jonás no quiere ir a predicar a Nínive? ¿Por qué le dice, pues, Señor, es que tú eres misericordioso y yo sé que los vas a perdonar? ¿Para qué me voy a ir a predicar, a pasar mi tiempo si los vas a perdonar? El libro de la misericordia. Jonás, ya está. Ya tienen ahí una, como se dice, una primera chispa de oro en polvo, ¿ya? Bien, así van saliendo. Se van a dar cuenta, maestros, en ello, ¿bien? Aquí yo les aplico todo al examen, como si fuera examen, examen, examen. Como se dice, al grano. Vamos a ver. Entonces, tenemos aquí el texto de Jonás. Están haciendo un análisis bíblico, ¿ya? Bueno, vamos a la pregunta que nos da el nombramiento y el ascenso. Dice, el docente tiene como propósito que los estudiantes analicen el texto, ya ve, manda, Jonás a Nínive, a través del método histórico crítico. Este famoso método, que es uno de los métodos más fáciles que existen, ¿bien? Método histórico crítico. Es importante ustedes que en las preguntas vayan detectando qué les están preguntando. Bueno, pues aquí nos dicen a través del método histórico crítico. Bien, entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para iniciar el análisis de este texto mediante dicho método? Ojo, aquí hay confusión en algunos maestros cuando dicen, si dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para iniciar? Y esta palabrita, este iniciar, ha llevado a confusión a muchos maestros. Porque dicen, ah, si es para iniciar, quiere decir que también hay otra acción que es para el desarrollo y otra para el cierre. Y eso trae confusión. Bien, bueno, luego ya trataremos propiamente lo que es el método histórico crítico, cómo se aplica, cómo se desarrolla. Pero, maestros, lo que nos pide el Ministerio de Educación en el método histórico crítico es algo muy práctico. Bien, vamos a ver el análisis de este texto mediante el método histórico. Yo que aquí les doy la oportunidad, vamos a ver. ¿Cuál marcarían? Vamos, vamos por parte, ¿no? A. Preguntarles qué acontecimiento describe el texto bíblico. ¿Qué provocó la tempestad que se menciona en el texto? Luego, pedirles que en equipos elaboren compromisos que promuevan la escucha atenta a la palabra de Dios. B. Pedirles que investiguen quiénes eran los personajes, las personas de Nínive y por qué dijo Dios, su maldad ha subido a mí o hasta a mí. Luego, solicitarles que sobre la base de su investigación comenten por qué Jonás se negó a ir a Nínive a predicar, a pesar que Dios se lo había ordenado. B. Quise indicarles que lean el relato bíblico de Noé y el texto bíblico Yahvé manda a Jonás a Nínive. Luego, pedirles que sobre la base de lo leído expliquen si existe alguna relación entre la maldad que existía en el mundo en el tiempo de Noé y la maldad en el tiempo de Jonás. Mis queridos maestros, vamos con nuestra primera pregunta de cómo arrancamos con pie derecho, pie izquierdo, pie, ¿no? A ver, ¿cuál marcarían ustedes en esta pregunta? Y luego yo explico. Porque no se trata luego, puede decir, ah, pues es la A, es la B, no, ¿por qué es la A y por qué la B, no? De eso se trata, maestros. Vamos a ver, les damos treinta segundos. Vamos, maestros, a ver, sus respuestas, ¿bien? Somos noventa y siete en la sala. No pasa nada, eso sí, les digo, no pasa nada si nos equivocamos. ¿A quién nos podemos equivocar? Ese día en el examen ya no, pero aquí sí. Si nos equivocamos, vamos a corregirnos. Sin miedo ni vergüenza. No pasa nada. Marquemos, maestros. ¿Qué es la A y por qué? Bueno, maestros, vamos allá con las respuestas que tenemos. Tenemos treinta y cuatro respuestas, ¿bien? Vamos, algunos todavía están conectándose. A ver, miren, ¿bien? Tenemos alternativa C, B. Bien, imagínense. Solamente puede ser una, ¿verdad? No puede ser la C y la B, solo una. Bueno, vamos a ver. Bien, pues eso significa que nos falta, pues, profundizar en este tema y de eso se trata. ¿Bien? Bien, muy bien. A ver. Doy una pequeña explicación del método histórico crítico, ¿bien? Para los que ya lo tienen o los nuevos, igual. Maestros, luego explicaremos más en el tema propiamente. Iremos tema por tema. Pero a ver, el método histórico crítico es un método, ¿bien? De interpretación de la Sagrada Escritura que pretende acercarse al texto en su origen, en su contexto. Para conocer el texto, como dice, la génesis del texto, el origen. Es decir, ¿por qué se dice así? ¿Por qué se dice esta palabra? Entonces, para ello, ¿qué nos ayuda para conocer ese contexto? La historia, la filología, el análisis morfológico, gramatical, oracional. Bien, en definitiva, pues, vamos a encontrar, ¿cómo lo encuentro en las alternativas, profesor Evander? En las alternativas que me hable de historia, que me hable de ese, del contexto. Ojo, una cosa bien práctica y nos tiene que ayudar en este método es que se tiene que salir del texto. No se puede explicar desde el mismo texto. Porque para explicar ese texto, yo tengo que salir e irme al contexto. Eso me va a dar la respuesta. ¿Bien? Entonces, que me hable de historia, alternativa a que me hable de historia, que me hable de esa época. Y, ojo, el método histórico crítico no da interpretación, no da mensaje, no hace aplicaciones espirituales. Eso no es objetivo, ¿ya? A lo mejor eso puede ser lección divina, que veremos más adelante. Pero no método histórico. Muy bien. Con esa aclaración, vamos entonces a ver. Ya se pueden correr. Vamos a ver, ¿qué dice la alternativa a preguntarles qué acontecimiento describe el texto bíblico? Bueno, pues hasta ahí, profesor Evander, no se está saliendo del texto. Está dentro. ¿Qué acontecimiento describe el texto? Quiere decir que está dentro del texto. ¿Qué provocó la tempestad que se menciona en el texto? Sigue en el texto. Luego pedirles que en equipo se elaboren compromisos que promuevan la escucha atenta de la palabra. Esto de aquí está fuera del estadio. Esto no hace el método histórico crítico. ¿Qué compromisos promueven la escucha atenta de la palabra? Eso si acaso podemos hacerlo en lección divina, ¿no? Acción o la contemplación. Pero no método histórico crítico. No va por allí. ¿Ya? Vamos. Algunos han marcado la C. ¿Ya? Ya nos queda la C y la B. A ver, la última maestra María Teresa es la C. Vamos con la C. Indicarles que lean el relato bíblico. ¿Ya? Noé y el texto bíblico y Abbé manda a Jonás a Ninib. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Una comparación entre dos textos. Bien. Aquí me dice, sin embargo aquí era, el docente tiene como propósito que los estudiantes analicen el texto bíblico y Abbé manda a Jonás a Ninib a través del método histórico crítico. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para iniciar el análisis? Es decir, ¿cuál de estas acciones me ayuda a analizar el texto, pero según el método histórico? Bueno, pues aquí me resulta que me pone comparación. Luego pedirles que sobre la base de lo leído expliquen si existe alguna relación entre la maldad que existía en el mundo en el tiempo de Noé y la maldad en el tiempo de Jonás. Pues se dedica a hacer comparación entre los dos textos. Y eso no hace el método histórico crítico. Porque además se queda en el texto. No sale del texto. En ningún momento aquí sale del texto. Vamos a ver la B. Pedirles que investiguen quiénes eran las personas de Nínive. Ah, ¿se dan cuenta? Pedirles que investiguen quiénes eran las personas de Nínive. Bueno, pues, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Tienen que investigar quiénes eran las personas de Nínive. ¿Y cómo yo investigo esto? A través de la Biblia, pero también a través de la historia de algunos textos. ¿Quiénes eran los de Nínive? ¿Dónde se ubicaba? ¿Qué pueblo era? ¿No? Se ha salido del texto. ¿Y por qué dijo Dios? Aquí vuelve al texto ya. Su maldad ha subido hasta mí. Luego solicitarles que sobre la base de su investigación. Ojo. No sobre la base de lo leído. Del texto. Sino sobre la base de su investigación. Es investigación que han hecho a lo mejor en algún texto. Bien. Sobre la base de su investigación. No sobre la base del texto leído. Eso no hace método histórico crítico. Eso ténganlo siempre presente. Comenten por qué Jonás. Ahí sí. Vuelve al texto. Sobre la base de su investigación, que es externa. Ahora sí. Comenten por qué Jonás se negó a Nínive a predicar, a pesar de que Dios se lo había ordenado. Bien. Sale del texto y luego ya entra el texto para afrontar el texto, pero con la investigación que ha hecho. Se ha salido el texto. Bien. Método histórico crítico crítico. Así. Si no se entiende mucho todavía, maestros, no se desespere. Es su primer pregunta con el método histórico crítico. Les aseguro que cuando veamos con más casos, les va a parecer muy facilito. Bien. Hasta allí, maestros. ¿Se entendió hasta allí esta pregunta? ¿Sí recibieron algo de luz? A ver, vamos con el chat. Bien. Muy bien. Excelente. Fíjense. Si la captaron con una pregunta, imagínense, después de cuatro meses, ya, este, bueno. Lo que dice un poco, bueno, no se preocupe. Regular. Ya dice. Muy bien. Lo importante es que hemos dado. No se preocupen. Es la primera pregunta, maestros. ¿Ya? Bueno. Vamos con otra pregunta. Bien. Maestros, vamos a hacer un pequeño descanso. Ya siempre vamos a dar un pequeño descanso para tomar un poquito de agüito. Para levantarnos. Para que, este, circule la sangre. ¿Ya? Vamos a ir tres minutos. El fundamento teórico del método. Sí, maestro Marcelo. Eso lo vamos a dar. O sea, esto es, como digo, una práctica introductoria. Luego vamos a ver el tema en concreto. Método histórico crítico. Su parte teórica. No se preocupe. Todo eso va a haber. Pero aquí es breve. Ya es una introducción. Para que les abra el apetito. Este es como se dice una pequeña pizca, ¿no? Para que les abra el apetito. Muy bien. Vamos a un descanso de tres minutos y volvemos con más fuerza, maestros. Vayan a tomar su agüita, su gaseosa, su chicha, lo que sea. Tres minutos y volvemos. Gracias. 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 Muy bien, maestros. Estamos de vuelta. Ya volvemos con más fuerza para esta segunda parte. Bien, vamos allá, maestros. A ver, todos con un sí. Sí, ya estamos en sala. ¿Listos y preparados, maestros? Por favor, no se me duerman todavía. Todavía es temprano, maestros. Vamos, a ver. Quiero un sí en el todo sí. Muy bien. Adelante. Vamos, maestros. Vamos, vamos. Sí. OK. Listo, maestros. Activos. Full. Con todas las pilas, maestros. Vamos con la pregunta número dos. A ver, vamos cómo nos va aquí. Ya. Dice lo siguiente. Bien, los estudiantes han analizado el texto. Ya ve, manda Jonás a Ninive a través del método histórico crítico. Bien. En este contexto, un estudiante realiza el siguiente comentario. Vamos a ver qué comentario hace un estudiante. Y dice, ¿por qué Dios le da esa misión a Jonás? Si los pobladores de Ninive tenían diferentes dioses y no formaban parte del pueblo elegido, es curioso, ¿no? Manda Jonás a un pueblo que no era parte del pueblo de Dios. Eso me confundió. Eso me confundió. Pues, ¿por qué Dios quiere salvar a los pobladores de Ninive si a lo largo de toda la Biblia se repite que el único pueblo elegido es Israel? Esta palabra ahorita es importante aquí, ¿ya? Por estudiante queda confundido. Que a turuleco, como dicen, ¿no? Bueno, pregúntale, ¿qué proceso de aprendizaje se evidencia especialmente en el comentario del estudiante? A, la transferencia del aprendizaje sobre el mensaje de un texto bíblico. La activación de saberes previos sobre los símbolos de un texto bíblico. Y C, la generación de un conflicto cognitivo sobre el mensaje de un texto bíblico. Muy bien, vamos con esta pregunta. A ver, ¿qué proceso de aprendizaje se evidencia principalmente? Ya, principalmente. Quiere decir que puede haber otros, que se puede evidenciar otros procesos, pero principalmente. A ver, ¿cuál hubiese marcado maestros? Vamos con esta pregunta número dos. A ver, más rápido, esta más fácil. Yo siempre he descubierto que cuando hay el tema de procesos pedagógicos, por lo general no fallan los maestros ahí. Porque es algo que hacemos constantemente, ¿no? Bueno, vamos allá maestros. A ver, vamos, vamos, sigan, sigan. Todavía, todavía hay tiempo, todavía están a tiempo. Excelente. Ya, de todo esto, ya, le confunde. Bueno, maestros, de esta pregunta, ¿qué les quiero decir? Lo siguiente. En las preguntas del Ministerio de Educación, en muchas de ellas, viene la respuesta casi patente allí. Y es importante, y eso nos lo da la práctica. Hay ciertas palabritas que nos dan la respuesta y nos ahorran ganas y estrés. Pero, y eso lo vamos descubriendo con la preparación. Hay ciertas palabritas que nos dan la respuesta y nos podemos ahorrar los dos minutos de que puedo tomarla y la puedo hacer en 10 segundos. Hay ciertas palabras. Bien. Bueno, pues, entre ellos, puedes subir un poquito. Ah, ya. Allí, creo que sí. Bueno, y, por ejemplo, algo clave es aquí el tema de confundio. Como muy bien ha marcado la respuesta correcta, la generación del conflicto cognitivo. Porque en el conflicto cognitivo, el estudiante entra en un desequilibrio de aquellos conocimientos, saberes previos, que puede tener. Bien. Entonces, en el conflicto cognitivo, entra en un desequilibrio. No sabe dar el paso, no sabe dar respuesta. Todos sus, diríamos, sus recursos, argumentos que tenían, no pueden dar respuesta a esa confusión que puede tener. Y esta es la palabra clave. Eso me confundió. Es decir, rápido ahí está la respuesta. Me confundió. Si queda confundido, si queda desestabilizado, obviamente, se ha generado un conflicto cognitivo. Bien. Bueno, pues, en esa respuesta no nos detenemos más. Entonces, profundizaremos igual, pero, como ven, pues, todos han marcado la respuesta correctamente. Muy bien. Vamos aquí a la tercera. Esto, de estas van a tener unas tres preguntas, por lo menos, tres o dos preguntas. Es mayor demanda cognitiva, menor demanda cognitiva. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Mayor demanda cognitiva es más difícil. Menor demanda, más facilito. Más papayita, ¿no? Mayor demanda, más complicado. Bueno, pues, esta tarea, por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Cuál de las siguientes actividades implica un menor nivel de demanda cognitiva? En castellano, ¿cuál de estas actividades es más papayita, más facilito para mis estudiantes? Lo aplico para mis estudiantes. A ver, ¿qué sería más fácil para mis estudiantes? Pedir que escriban una parábola con un mensaje para los jóvenes de hoy o solicitar a los estudiantes que comparen las semejanzas y diferencias entre las vidas de San Pedro y San Pablo. C, indicar a los estudiantes que busquen en el Evangelio de Lucas, desde el Evangelio, las citas que hacen referencia a la vida de la Virgen María. ¿En cuál de ellas hay mayor demanda? Mayor demanda siempre tiene que haber, pues, también donde hay análisis, donde hay reflexión, donde hay creación. Siempre va a haber mayor demanda, ¿no? Mayor esfuerzo cognitivo. ¿Cuál marcarían ustedes más? ¿En cuál de estas alternativas, cuál de estas creen que es más complicado para sus estudiantes? Si tú les dejarías esa actividad, ¿en cuál de ellas tendrían más dificultad? ¿En cuál de ellas tendrían más dificultad? ¿En cuál de ellas tendrían más dificultad? Vamos, a ver. Todos han marcado la respuesta correcta, la C. Muy bien, maestro. Muy bien, muy bien. Bien. Vamos a ahí. Una barrita para todos ustedes, maestros. Correcto. Fíjense. La A dice, pedir que los estudiantes, a los estudiantes que escriban una parábola con un mensaje para los jóvenes de hoy. Es decir, que inventen una parábola y además aplicado un mensaje para la actualidad. B. Solicitar a los estudiantes que comparen las semejanzas y diferencias entre las vidas de San Pedro y San Pablo. ¿Qué van a hacer aquí? Comparar semejanzas de ambos personajes. Y C. Indicar a los estudiantes que busquen en el Evangelio de San Lucas las citas que hacen referencia a la Virgen María. En concreto, el Evangelio. ¿En cuál de estas podemos hacer referencia a la Virgen María? ¿No? Es algo explícito, concreto que está ahí. Muy bien. Pues, obviamente, la de menor demanda es la C. ¿No? Que busquen en el Evangelio de Lucas las citas que hacen referencia a la Virgen María. Muy bien. Muchos han preguntado por allí. ¿Y cuál sería la de mayor demanda? Si esta es la de menor demanda, la más fácil para mis estudiantes, ¿cuál sería de mayor demanda? Pedir que escriban una parábola con un mensaje aplicado a la actualidad o solicitar a los estudiantes que comparen las semejanzas y diferencias. ¿En cuál hay mayor demanda? ¿Hay mayor complejidad? No está tan claro. No está tan claro. Algunos dicen la A, otros la B. Maestros, les digo lo siguiente. Siempre va a haber mayor demanda cuando hay una creación de algo. ¿Bien? Y va a haber menor demanda cuando es algo explícito y, este, en este caso, ¿no? Como por ejemplo, comparar en algo que ya está. Un ejemplo. Comparen las actitudes del hijo mayor y el hijo menor en la parábola del hijo pródigo y inventen una parábola teniendo en cuenta la parábola del hijo pródigo aplicada a la actualidad. Pues, obviamente, donde hay mayor demanda en la creación, en lo otro es algo explícito, está allí literal, por decir de alguna manera. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tener en cuenta, maestros, por favor. En este caso, van a comparar las semejanzas y diferencias entre las vidas de San Pedro y San Pablo. En cambio, aquí van a crear, van a escribir una parábola. Y no solo eso, sino que, en concreto, aplicada, ya con un mensaje, para los jóvenes de hoy, mayor demanda cognitiva, la alternativa. Aquí los estudiantes van a tener que pensar más, por decir de alguna manera. Aquí es algo más literal. Muy bien. Vamos a la pregunta 4. Como parte de una sesión en la cual los estudiantes van a usar el método ver, juzgar, actuar, es otro método, otro tema importante. La docente les pide que comenten sobre algunas situaciones de su localidad. En ese contexto, un estudiante comenta lo siguiente. Profesora, escuché que los comedores populares de la comunidad están pasando por una situación muy complicada debido al aumento de precios de los alimentos como consecuencia del efecto de diversos fenómenos naturales. Después de escuchar a su compañero, muchos de los estudiantes se han mostrado interesados en la situación descrita. Por ello, la docente busca aprovechar esta situación para desarrollar actividades alineadas a los momentos de juzgar y actuar. ¿Ya? Vamos ahí. Del método ver, juzgar, actuar, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para ello? Bueno, pequeña introducción aquí. Maestros, el método ver, juzgar, actuar es un método muy facilito también, que no podemos fallar nunca en este método. ¿Bien? Hay temas en los exámenes que no se puede fallar. ¿No? Que no se puede fallar. Que si fallamos, eso luego merece, como se dice, un jalón de orejas después del examen. ¿Bien? Porque son muy sencillas. Obviamente no se preocupen si aún tienen complicación. De eso se trata. De eso se trata la preparación. Bien, entonces, en el método ver, juzgar, actuar, ya, que es revisar, que es obviamente, ¿no? Ver, juzgar, actuar, evaluar, celebrar, ¿no? Que obviamente son más pasos, pero que se conoce como el ver, juzgar, actuar, que trabajamos en nuestras sesiones. Entonces, este método ya tiene una técnica bien fácil y es, vamos a darnos cuenta aquí, ¿no? Si la pregunta es en general, es decir, ¿cuál de las siguientes actividades aplica el método ver, juzgar, actuar? Ah, ¿cuál paso del método ver, juzgar, actuar me preguntan, profesor Evander? No me preguntan por ningún paso. Me están diciendo, en general, ¿cuál de las actividades aplica el método ver, juzgar, actuar? Entonces, cuando la pregunta es en general, tienes que buscar la alternativa que inicie por el ver, no falla. Ojo, atentos a eso, maestro. Bien, estas indicaciones, como se dice, se pueden dar esos puntos. Repito, si la pregunta es en general, no por un momento concreto del método ver, juzgar, actuar, siempre va a ser la respuesta que inicia por ver. Y el ver siempre es una noticia, un acontecimiento de la realidad. Si no es en general, va a ser específico. Entonces, vamos a ver. Si dice aquí, por ejemplo. ¿Cuál de estas actividades, para desarrollar actividades alineadas a los momentos del juzgar y actuar? Ojo, profesor Evander, está muy clarito, porque aquí me están especificando dos momentos del método ver, juzgar, actuar. Me están dando dos momentos concretos, no es en general. Perfecto. Entonces, si me dan dos momentos, entonces, pues ya no me sirve la técnica de ir a la alternativa que va por el ver. Bien, entonces, ojo, el ver, hemos dicho que es la realidad. En el ministerio, ¿cómo la presenta? Yo les digo siempre cómo lo presenta el ministerio. El ministerio lo presenta como con una noticia, con una anécdota, con un hecho real. Bien. El juzgar, ¿qué es el juzgar? El juzgar es la interpretación de la realidad presentada, pero no a través de mi percepción, sino a través de dos ojos, dos ojitos. El juzgar tiene dos ojos, apunta por ahí, maestro. El juzgar tiene dos ojos. Tiene el ojito de la palabra de Dios, bien, nuestra gran escritura, y el otro ojito es el magisterio de la iglesia. El primer ojito, que es de la palabra de Dios, puede, se especifica en las alternativas cuando habla de un texto bíblico, ¿ya? De un texto bíblico, palabra de Dios, sagrada escritura. Y el otro ojito, que es magisterio de la iglesia, encuentro en las alternativas cuando me habla de una encíclica, de un documento magisterial. ¿Ya? Dos ojitos. Profesor Evander, ¿se puede ver con un ojo? Sí. Por lo tanto, no hace falta que estén los dos ojos, tanto el texto bíblico como magisterio de la iglesia, porque sí puedo ver con un ojo, sí se puede ver. Si están los dos, igual sigo viendo. Mejor. Pero basta que esté un ojito, ya va por el juzgado. Siguiente. El actuar, ¿ya? En el actuar ya son, obviamente, acciones concretas. Propósitos. A ver, ¿a qué me comprometo después de ver esa realidad? Después de haberla analizado, después de haberla juzgado desde la palabra de Dios o del magistrado de la iglesia, ¿ahora qué me lleva? Son acciones, propósitos, acciones concretas. Bien, es una pequeña introducción que luego profundizaremos ya en la parte, en el marco teórico de esto. Muy bien, entonces, actuar, ¿no? Ver, juzgar, actuar. No hay el evaluar, no hay el celebrar. Ahora, obviamente, el evaluar, pues, es recurrente, ¿no? Se hacen las preguntas, se hacen las revisión. Y al celebrar, el Ministerio de Educación lo coloca como una oración. Aunque, propiamente, ya es llevado a la acción litúrgica. Pero el Ministerio de Educación lo simplifica y me pone en la alternativa que hable de una oración. Ya está. Bueno, sin embargo, aquí me dice, fíjense, por ello la docente busca aprovechar esta situación para desarrollar actividades alineadas a los momentos. Solo dos momentos, juzgar y actuar. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuál de estas alternativas se encuentra alineada en esos dos momentos? A. Pedir que analicen el texto, la segunda multiplicación de los panes, de Marcos 8, y expliquen de qué forma actuó Jesús para satisfacer el hambre de las personas que lo seguían. Luego, solicitar que, tomando en cuenta su análisis, propongan formas de colaborar con la situación de los comedores populares. ¿Ya? Vamos allá. B. Pedir que expliquen por qué es importante la solidaridad entre los cristianos y qué aportan los comedores populares a la comunidad. Luego, solicitar que lean el texto, la ofrenda de la viuda, e identifiquen su mensaje sobre el desprendimiento y la solidaridad. C. Pedir que investiguen sobre cuáles son las necesidades de los comedores populares, de la localidad, de la IE, Institución Educativa. Indicar que expliquen sobre la base de su investigación cómo actuarían para brindar y ayudar a los comedores siguiendo las enseñanzas de Jesús. Bueno, maestros, vamos a ver. En estas tres alternativas, ¿en cuál de ustedes ven que hay el juzgar, que pueden ser los dos ojitos, y el actuar? Vamos a ver. Treinta segundos. Bueno, maestros, vamos a ver con la pregunta número cinco. A ver, ¿cómo han oído la respuesta? Muy bien, ya se van despertando más, maestros. Muy bien, muy bien, excelente. Vamos a ver por aquí. Esto merece una barrita para mí, maestros, de todo el territorio nacional. Muy bien. Perfecto, maestros, genial. Clarísimo, clarísimo. Muchas felicidades. Muy bien, ahora sí vamos a hacer una pequeña explicación. Bueno, fíjense, tenemos aquí la alternativa A, ¿no? Vamos a ver si está el juzgar. Vamos a identificar. A ver. Pedir que analicen el texto A a la segunda multiplicación de los panes. Bien. Bueno, vamos aquí a pintarla de otro color para hacer la diferenciación. Ya. Muy bien, pues aquí está este primer ojito. Ya. Ahí está. Tenemos aquí palabra de Dios, un texto vivo. Y expliquen de qué forma actuó Jesús para satisfacer el hambre de las personas que sí. Bueno, luego solicitar que tomando en cuenta su análisis propongan formas de colaborar. Miren, clarito. Propongan propósitos, acciones con la situación de los comedores populares. Entonces, mi querido maestro, aquí está el segundo, el segundo paso, el actuar. Bien. Les pregunto, maestros, en esta, en la alternativa, ¿están los dos ojitos del juzgar o solo uno? ¿Qué dicen ustedes? En esta primera parte del juzgar. ¿Ven los dos ojitos o solo uno? A ver, no se confundan, ¿eh? El actuar, no me refiero al actuar. El actuar es aparte. El juzgar tiene dos ojitos. Ya, no se equivoquen. Ajá, muy bien. Solo está un ojito. Palabra de Dios. O Sagrada Escritura, porque palabra de Dios es más amplia, ¿no? Bueno, Sagrada Escritura, solo está un ojo. No hay magisterio de la iglesia. Ojo, ¿eh? No hay magisterio de la iglesia. Ya solo está la Sagrada Escritura. Y ya saben que, imagínense, ay, pero me falta el otro ojito, no está. No, puedes, recuerda que puedes ver con ojo. Así que no hace falta que estén los dos. Si están los dos, genial. Si no, normal. Ya, el texto vivo. Muy bien. Bien. Y luego el actuar ya, pues, está clarito allí. Bien. En ninguno están los dos. Así es. Muy bien. Vamos a ver la B. ¿Qué dice? A ver. Pedir que expliquen por qué es importante la solidaridad. Bien. Que expliquen ellos por qué es importante la solidaridad. Distinto sería que dijera el texto, ¿no? Imagínense si el texto dijera, este, el docente pide que indaguen o expliquen el principio de solidaridad de la doctrina social de la iglesia. Uy, ahí sí ya lo complicaría porque sí sería un ojito porque eso se entra por magisterio de la iglesia. Pero aquí les está pidiendo es que digan, que expliquen por qué es importante la solidaridad. Así que no, no, no es concreto. Entre los cristianos y que, y que aportan los comedores populares a la, luego solicitar que lean el texto de la ofrenda a la viuda e identifiquen su mensaje sobre el, bien. Pues, bueno, aquí resulta, bien, que sí, aquí está el juzgar, ¿ya? Tenemos el juzgar aquí, pero falta el actuar. No hay el actuar, pero sí está aquí el juzgar, porque está el ojito de la palabra de Sagrada Escritura, ¿ya? Y en la C dice pedir que investiguen sobre cuáles son las necesidades de los comedores, hasta ahí no se ha metido a ninguno, de los comedores populares de la localidad. Luego indicar que expliquen, o sigue con expliquen, sobre la base de su investigación, cómo actuarían para brindar ayuda a los comedores siguiendo la, ah, pues mira, ¿cómo actuarían? Bueno, pues resuelta que aquí está el actuar también, ¿ya? Clarito. El actuar, maestro Martín, perdón, son acciones concretas, son acciones, propósitos, como esto es, actuarían. Entonces, si se dan cuenta, o sea, no está descabellado. A veces el ministerio pone unas alternativas descabelladas que rapidísimo nos damos cuenta que dice esto está fuera de lugar, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, sí va poniendo, en unos pone el actuar, en otros pone el juzgar, pero la pregunta aquí está clarísimo, por eso tienen que tener cuidado. Nos está pidiendo dos momentos, juzgar y actuar, y eso solamente se da en la alternativa. Bien, ahí bien pintadito. ¿Sí? Clarito, maestros, ahí. Bien clarito, así, de pintadito ahí. Bien, esto, maestros, es esta pregunta, pero estas explicaciones les sirven para todas las preguntas que el ministerio les va a colocar. A ver. Quiero quitar el color para que esto no quede así. Y no sé qué. Bueno, lo vamos a dejar allí y lo voy a subrayar esto. Pero ahí está bien explicado y está ahí clarito los dos colores en cuál se dan los dos. Bien, facilito, ¿verdad? Es importante eso. Sí, maestros, a ver, les comento. Todo el material, todo, absolutamente todo, todo se les envía. De hecho, ya les envié este material. Creo que algunos han entrado un poco después al grupo y no lo tienen, pues no lo volveremos a enviar. Tienen allí el material ya, ¿bien? No importa. Si no lo tienen, ya lo volvemos a enviar. Tienen el material, sin desarrollo, obviamente, ¿no? Porque, y lo importante es que se trata aquí, o sea, de desarrollar y saber por qué sí, por qué no. Bien, no se trata. Yo no voy a venir a decirles, maestros, marquen la 5 o la B. Entonces, para eso no hace falta prepararme, ¿no? Tienen que saber por qué. Entonces, por eso es precisamente la explicación. Y una cosa importante, de eso dan testimonio muchos de ustedes. Entonces, el Ministerio de Educación siempre repite preguntas. En el último examen de ascenso han sido como 12 preguntas de exámenes anteriores. En el examen de nombramiento que han dado ustedes, igual se han dado cuenta, como 10 preguntas de exámenes anteriores. Entonces, no se pierde el tiempo tampoco repasando porque salen preguntas repetidas. Bien, ya, no se preocupen, si no tienen el material, se lo vamos a, sí, sí, eso, eso lo recomiendo yo. Que el material lo impriman para que ustedes allí hagan sus anotaciones también. Es importante, eso sí lo tienen. Bien, pero lo del cuaderno de apuntes, sí les recomiendo, maestros. Van a salir varias cosas y cuando llegue al final, antes del examen, ustedes cogen su cuaderno de apuntes. A ver, ¿cuál estrategias, qué cosas han salido en el desarrollo? Y ya tienen ustedes y con eso, eso hacen un buen repaso y lo aplico. Les recomiendo. Como dice aquí, obviamente no, ya ustedes son adultos, son maestros y sé que lo van a hacer. Bien, bueno, vamos allá. Vamos con una más. Seis. Miren, vamos al método histórico crítico otra vez. Viene por aquí. A ver si con esto te queda un poco más claro los maestros que aún no lo tenían tan claro. Vamos allá. Un docente tiene como propósito que los estudiantes analicen textos bíblicos mediante el método histórico crítico. Por ello, les presenta el siguiente texto. Amar a los enemigos. Igual aquí hay uno. Esto hay que bajarlo. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea, en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida y al que espera de ti algo prestado, no le devuelvas la espalda. Bien, aquí hago una pequeña explicación. Porque este texto, maestros, lo que pasa es que cuando los romanos invadieron Jerusalén, dieron muchas directrices y muchas normas. Y entre las normas está, ¿no? Por eso Jesús dice, quien te pide esto, acompáñalo más. Quien te pide esto, dale esto. ¿Por qué? Porque se dio una norma en la que si un soldado romano en su caminata encontraba, imagínense, a un judío y le decía, Por ejemplo, si le decía, ¿no? ¿Tienes que cargar mis armas? El judío estaba obligado a cargar. No es que si quería. Si un soldado le decía, tienes que cargar mis armas, estaba obligado. Esto se daba sobre todo por el tema de los militares, ¿no? Por el armamento que cargaban, por las provisiones, sí se había dado esta norma. Por eso está esto, ¿no? Quien te pide que la acompañes una milla, acompáñalo dos. Viene por eso. Bueno, vamos allá. Es una pequeña explicación. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para iniciar el análisis del texto mediante el método histórico? Bien, eso de iniciar ya saben que no se van a confundir. Vamos allá. Método histórico crítico. A. Indicarles que analicen en equipos la siguiente frase. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Luego pedirles que expliquen sobre la base de lo analizado qué enseñanza se busca transmitir con esta frase y si la consideran fácil o difícil de ponerla en práctica. B. B. Explicarles que la frase ojo por ojo y diente por diente era una ley que regía en la sociedad en el tiempo antes de Cristo. Luego pedir que en equipos comenten cómo creen que se sintieron los oyentes al escuchar que Jesús modifica la ley que durante muchos años habían obedecido. B. Y C. Hacerles las siguientes preguntas. ¿Cuál es la enseñanza del texto bíblico? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué te dice el texto de manera personal? ¿Qué le quieres decir a Dios con relación a este mensaje? Luego indicarles que en equipos se elaboren una oración tomando como base las enseñanzas del texto bíblico. Bien, vamos a ver, ¿en cuál de estas alternativas vamos a ver aplicación del método histórico crítico? ¿Ya? Vamos a ver. Dejamos 30 segundos. Gracias. Bien, vamos con 29 respuestas. A ver, una más, maestros, una más. Ya, antes de irnos a descansar. A ver, vamos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, maestro Carlos, no se preocupen. Algunos han marcado la A, otros la B. Quiere decir que todavía falta, todavía falta. Bien. Bueno, en resumen, maestro Carlos, el método histórico crítico, ¿bien? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es el método histórico crítico? El método histórico crítico es, como su nombre lo indica, una forma de interpretación de la Sagrada Escritura, ¿bien? Que pretende ir al origen del texto para conocer por qué se decía. Entonces, para ello me va a servir, pues, los comentarios. Bien, eso va a salir también. Siempre va a ser método histórico crítico cuando aparezca en una alternativa comentarios de contexto, comentarios de pie de página, análisis gramatical, historia. En ese tiempo, en ese contexto, eso es clave para saber el método histórico. ¿Bien? Entonces, es el método histórico crítico. Pretende ir al origen del texto. Y hemos dicho, no hace interpretación, qué te quiere decir, qué le quieres decir a Dios. Eso va a ser lección divina. ¿Ya? Bueno, entonces. Ajá. Ya, este, ahora vamos a tener en cuenta también luego, ya, que hay que, de acuerdo a la pregunta, siempre el docente es facilitador. Bien, es facilitador. Pero en este caso, vamos a verlo. Aquí nos está pidiendo de manera concreta, pues, eso ya lo vamos a ver en cada caso concreto. ¿Bien? Ahí que, o sea, vamos a llenarnos de herramientas, de estrategias, y las vamos a ir aplicando. Ah, no me funciona esto. Vamos a aplicar la otra que tengo. Esta, pero con una lo vamos a hacer. Bien. Fíjense aquí, maestros. Vamos a ver. Miren, así de rápido. ¿En cuál de esas alternativas me habla un poco del contexto, de ese momento, de la historia? Tiempo, en aquel tiempo. Fíjense, así de es facilísimo, así de fácil. Rapidísimo. ¿Bien? A ver. Ah, sí. Sí, maestra René, pero hay que tener en cuenta aquí, en este caso, por ejemplo, en el tema de método histórico crítico, en este caso, marca lo que hemos dicho. ¿Bien? Lo que hemos dicho. En este caso, método histórico crítico, lo que me habla del contexto, de ese tiempo, de ese momento, ¿ya? Para no confundirlo. Entonces, fíjense aquí, indicarles que analicen en equipos la siguiente frase. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Fíjense, lo que les decía, está en el texto, ¿ya? Está dentro del texto. Luego pedirles que expliquen sobre la base de lo analizado, ¿ya? De esto que han analizado. Ojo, no sobre la base de la investigación que hayan hecho, sino de lo analizado, del texto mismo. No se ha salido. No se confundan con eso. Esto de que expliquen sobre la base de lo analizado. Si fuera sobre la base de lo investigado, es distinto, pero aquí es de lo analizado. ¿De qué analizado? De esto, de esta frase que está en el mismo texto. No se sale. ¿Qué enseñanza busca transmitir? Error grandísimo. Metodo histórico crítico no se dedica a eso. ¿Qué enseñanza? Tiene que mensaje. Ahí está, ahí está el error. Ya ve. Entonces, ustedes van a ir aprendiendo también a determinar dónde están los errores de la pregunta. ¿Cuál es su, como dice, el talón de Aquiles? Bueno, pues aquí está. Y, como van a tener distintas herramientas, ah, pues mira, aquí, por ejemplo, me dice esto ya. Esto es un error. ¿Qué enseñanza? No, ya ahí falló. Con eso ya, ¿para qué más, no? Vamos a ir con la C. ¿Ya? Dejamos la B. Hacerles las siguientes preguntas. ¿Cuál es la enseñanza del texto bíblico? Mírenme, hasta aquí me ahorro las canas, maestros. O sea, eso es lo que yo, ese es mi objetivo, que ustedes lleguen a tal conocimiento y dominio que detectan el error en un segundo. Así de fácil. ¿Ya? Así de fácil, miren. Ahí está el error. No, no puede ser. Porque si es método histórico crítico, no me vengas con enseñanza. Ya está. Ahí está, miren. Entonces tú, claro, vamos a ver. Obviamente el maestro es facilitador, pero veo aquí que hay errores, por ejemplo, gravísimos, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza? No, pues ahí sí no. Si acaso puede ser lección divina, pero no me vengas en método histórico crítico. ¿Cuál es el mensaje? Error. Sigue pintando rojo, ¿no? ¿Qué te dice el texto de? Bueno, ¿qué te dice? ¿Qué me dice? Ese es lección divina, el paso de la meditación. Y aquí está método histórico. ¿Qué le quieres decir a Dios? Paso de la oración, lección divina, con relación a este mensaje. Luego indicarles que en equipos, inclusive aquí, el indicarles, ¿no? Que en equipos se elaboren una oración. ¿Se dan cuenta, maestros? Así ven. Claro, maestra Tania, es lección divina. Totalmente correcto. Entonces, eso, esto es maestros dar un examen así, obviamente, en conciencia. Un examen cuando yo sé cuáles son los errores de estas alternativas y por qué no pueden ser. Y con eso, obviamente, pues no voy a, no voy a tener miedo de dar el examen, ¿no? Ni voy a estar nervioso ni mascándome las uñas, ¿no? ¿Por qué? Porque conozco cuáles son las estrategias, cómo voy determinando y detectando. Así es, en cambio, me voy aquí y usted, rapidísimo, palabra que me da aquí, miren, en el tiempo antes de Cristo, el tiempo, tiempo, el contexto. Ya está, método histórico crítico, por ahí tengo que apuntar. Ojo, método histórico crítico, fíjense, esto es la forma más difícil de hacer método. O sea, una pregunta de método histórico crítico, esto es la forma más difícil, porque la forma más fácil va a ser cuando ponen clarísimo, comentarios de contexto bíblico. Ahí sí se responde en un segundo, ¿bien? Porque el Ministerio de Educación cuando hace método histórico crítico, si te pone comentarios de contexto bíblico, eso no falla, apúntalo ahí en tu cuaderno, siempre que aparezca comentarios de contexto, va a ser método histórico crítico. Bueno, pues la forma más difícil que tiene de hacerlo es esto, pero para ustedes ya no, porque saben detectar cuáles son los errores. ¿Bien? Eso, maestros. Entonces, así tenemos que ir teniendo en cuenta, ¿bien? Ya sabes, apunta en tu cuaderno por ahí. Va a salir comentarios de contexto facilísimo, sin duda, rapidísimo, pero si no, vamos determinando cuáles son los errores. ¿Bien, maestros? Bueno, pues, aquí luego viene el lección divina que también tiene sus estrategias. ¿Bien? La lección divina, también les voy a dar estrategias así. ¿Cómo determinar cuáles son los errores? ¿Cómo sé que tengo que marcar esa? Lección divina, lectura, meditación, oración y contemplación. Cuatro pasos. Hay que saberlos, eso de memoria, luego lo vamos a tener que aplicar. Y cada paso tiene una forma, una estrategia de cómo aplicarlo sin fallar. Bueno, maestros, por hoy, vamos a continuar con este test que tiene 16 preguntas, ¿ya? Porque esto nos va a ir dando también un buen análisis de cómo estamos. Estamos iniciando. Es como se dice, ¿no? La prueba diagnóstica. Bueno, pues ya ustedes van viendo cómo vamos, ¿no? Entonces, por hoy, vamos a dejarlo allí, ¿ya? Este, a ver, quiero preguntarles ahora, vamos a ver. ¿Cómo les ha parecido, maestros? ¿Qué tal? A ver. En la separata no hay la alternativa 5. A ver, vamos a ver. Ah, ya, no hay la pregunta 5. A ver, sí, no pasa nada. Ya, ahí lo corregimos. Pasan de ahí a las 6. Ya. Sí, ya me di cuenta. Hay un error ahí. A ver, maestros, ¿cómo les ha parecido? ¿Se está entendiendo? ¿Se está explicando? Yo voy así de lento, ¿bien? Vamos a ir despacio. ¿Ya? A ver, alguien quiere tomar la palabra. Estoy leyendo los mensajes también. ¿Qué les parece? Así vamos a ir explicando, maestros, ¿bien? Sí, sí, todos los métodos los vamos a explicar, maestro, todos los métodos, no se preocupen, ¿bien? Maestro Martín. Eh.